Hola chicas y chicos, hoy traigo unas recetas súper fáciles de hacer y quedan muy ricas, son judías verdes de esta redondita que van rebozadas y la verdad que para los niños más pequeños que siempre no son tan amantes de las verduras, bueno y hay mayores que tampoco pero bueno, sobre todo para ellos seguro que se la comen, quedan súper ricas de verdad bueno pues los ingredientes que vaya a necesitar van a ser para cocer nuestra judía, agua, un poquito de sal, una hoja de laurel y media cebolla bueno depende la cantidad que hagáis pues le ponéis una entera o depende como sea de grande y luego para rebozar vaya a necesitar solo harina para hacer rebozados y huevo y la sal y muy importante para freír aceite de oliva, hacer aceite de oliva porque se quema menos que el girasol y luego le da a la fritura un sabor mucho más rico, vale, pues bueno estos serían todos los ingredientes y eso espero que os guste y nada, hasta la próxima, bueno vamos a comenzar lo primero que haremos será poner una olla con agua y un poquito de sal, una hoja de laurel y media cebolla la pondremos a calentar, cuando esté hirviendo vamos a añadir nuestra judía vale, para hacer esta receta necesitáis judías de estas largas, vale, de estas larguitas, redondas pues esta es la que vamos a usar y la vamos a dejar que se cueza, tiene que quedar ardente, no tiene que estar demasiado hecha ni demasiado cruda tampoco, al dente, vale, una vez que ya esté la vamos a poner a escurrir en el escurridor tiene que estar bien escurrida, vale, ya tenemos nuestro aceite caliente, vale, aquí tengo huevo batido con un poquito de sal aquí tenemos nuestras judías ya escurridas y aquí un poquito de harina y en este plato he puesto un poquito de papel para ir poniéndolas para que suelte el exceso de aceite que pueda coger vamos a bajar el fuego y lo primero que vamos a hacer va a ser ir pasando nuestras judías por huevo y luego por harina que se mojen bien y la vamos a ir rebotando ahora en la harina, vale así, de esta manera y a la sartén vamos así vamos a hacer con todas las que tengamos depende de la que hagáis y esto es una manera de que los niños se coman una verdura y para los mayores también podéis acompañarla luego con un trocito de carne como queráis como pescado así lo vamos a ir poniendo y centro de aditación el aceite es de oliva el que he puesto, que da mucho más sabor, más rico, se quema menos que el desplazado y todo y ahora pondremos ahí en nuestro papel hasta que absorba el aceite que tenga de más parece pescaditos mirad bueno están súper ricas, de verdad de verdad, de verdad no dejéis de hacerla bueno pues ya tenemos nuestra mirad que cosa más rica pues nada ya me despido hasta la próxima receta chao hola chicas y chicos hoy traigo unas recetas súper fáciles de hacer y quedan muy ricas son judías verdes de esta redondita que van rebozadas y la verdad que para los niños más pequeños que siempre no son tan amantes de las verduras bueno y hay mayores que tampoco pero bueno sobre todo para ellos seguro que se la comen quedan súper ricas de verdad bueno pues los ingredientes que vaya a necesitar van a ser para cocer nuestra judía agua un poquillo de sal una hoja de laurel y media cebolla bueno depende la cantidad que hagáis pues le ponéis una entera o depende como sea de grande y luego para rebozar vais a necesitar solo harina para hacer rebozados y huevo y la sal y muy importante para freír aceite de oliva hacer aceite de oliva porque se quema menos que el girasol y luego le da a la fritura un sabor mucho más rico vale pues bueno estos serían todos los ingredientes y eso espero que os guste y nada hasta la próxima bueno vamos a comenzar vamos a comenzar